Bienvenidos a un nuevo video Bueno, le vamos a seleccionar ahí en la flechita Esto se llama Es una aplicación Se llama color Le damos en galería, ahí arriba Luego seleccionamos la La imagen Que queramos hacerla Luego le damos a la palomita Luego le damos acá La cruz En foto y hacemos el mismo proceso Que ya hicimos Ahora, esto es opcional Yo, escoges la goma Así Está así Así que se vea grande, así que Yo por lo general Lo borro Ah, me he equivocado Tengo que borrarlo al 100 Listo Ahora Le damos aquí en el pincel Le damos la capacidad que queremos que pinte Yo le doy a esa Luego aquí Luego le damos al tono naranja Y empezamos a colorearle Luego un poco más rojo Y así Hasta que cobramos Todita La imagen Bueno Bueno Esto es muy fácil de hacer Y no lleva tanto tiempo Que es lo mejor Bueno, cuando la sabes utilizar No lleva tanto tiempo Así Ahora ya por último Le damos como aquí Y listo Ya quedaría Ahora Le damos a Este que está aquí arriba Le presionamos aquí En normal Le damos la flechita de abajo Le ponemos en el tercero Y ya estaría listo Vamos a salirnos Con la flechita de nuestro móvil O pues ya saben Cuál Y bueno Eso sería todo Ese fue mi tutorial Le quitamos Y miren como queda Hermoso Bueno Me despido Solamente que le damos La flechita de irnos Yo lo voy a guardar Obviamente en la galería Y bueno Gracias por ver el video Adiós Vamos a ver